¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Sin Censura. Hoy un tema y unos invitados muy especiales. Déjenme comentarles que para mí la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es mi alma mater, ahí me formé y es una institución a la que yo respeto, admiro, quiero y me siento orgulloso, orgulloso de ser egresado de ella y formar parte, porque los universitarios nunca perdemos nuestro rango de ser universitarios de la UAPO. Y en ese contexto hoy tenemos la oportunidad de platicar con dos extraordinarios amigos, también de mi mayor respeto, Miguel Ángel Schultz. Miguel Ángel, qué gusto. ¿Qué tal? Buen día. Y pues un saludo a toda la audiencia que nos ven por este espacio de libertad y democracia. Miguel Ángel y yo tenemos muchas historias en común de la universidad, porque aunque él se ve mucho más joven que un servidor, bueno, sí eres más joven que yo. Nada más me veo. Pero sin duda nos tocó todavía compartir algunas experiencias universitarias de los tiempos de los 60, 70, 70 básicamente. Él ha sido un actor también muy importante dentro de la UAPO y bueno, mi mayor respeto para Miguel Ángel. Y está con nosotros Maylo Gómez, director de Radio Universidad. Maylo, qué gusto. No, muy buenas tardes. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias, amigo don Miguel, también por esta amable invitación. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Y déjenme comentarles. El tema fundamental es que hace unos días estaba platicando con Miguel Ángel y él me decía, oye, viene el aniversario 58 de Radio Universidad. ¿Valdría la pena hacer un recuento histórico de todo lo que ha sido este gran esfuerzo de comunicación en nuestra escuela, en nuestra universidad? Y yo le agradezco esa iniciativa. De ahí surgió la idea de invitarte, Maylo. Y bueno, evidentemente que todos tenemos en el recuerdo a Radio Universidad. Incluso hemos participado en algún momento de sus emisiones. Fundada, o creada, o salida, salió al aire, podríamos decir, un 4 de octubre. Porque precisamente por eso es que este programa está pasando hoy 4 de octubre, en el sentido de aquellos tiempos. El rector era el maestro Alberto Canseco Ruiz, cuando se crea Radio Universidad. Y bueno, pues ese es el tema. Y Miguel Ángel, una primera observación histórica. Bueno, aquí el tema, aparte de que ya se fijó la fecha del inicio de transmisiones de Radio Universidad, es entender el papel que ha jugado esta radio, porque recordemos cuando estuvimos en la Federación Estudiantil Oaxaqueña, tú como presidente, unas, digamos, federaciones anteriores, creo que dos, ¿no? Cuando se logra la autonomía universitaria, que tú logras hacerlo. Yo estuve en el 73 como coordinador de la Federación Estudiantil Oaxaqueña. Nos encontramos ya con un programa y ahí me enamoré de los medios de comunicación. En ese entonces, cuando está la federación, el nombre del programa dice, hemos dicho basta, así se llamaba. Y hacíamos una serie de cosas que no se veían, pero porque era un espacio de libertad, Radio Universidad, apoyando a las luchas sociales, al sindicalismo que entonces fue emergente, el sindicalismo independiente de donde surge el sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el este huapo, que por cierto, aquí tengo, traigo un libro donde ayudamos a formarse o contribuimos con un granito de arena en este esfuerzo de indudablemente los trabajadores. Y Radio Universidad en ese entonces abría el teléfono, algo inusitado, ¿no?, a la audiencia. Y entonces ahí todo el mundo se descosía, ¿no? No servía el buche, decía, porque no se permitía en ese entonces, de ahí la justificación de las pintas, porque en ese entonces ni pagados se admitían los desplegados. Algunos sí, algunos no, y hay que recordar el papel que jugó doña Arcelanañiz desde el Oaxaca Gráfico, que era la más, digamos, valiente en abrir el espacio informativo. Entonces Radio Universidad, desde entonces, rompe el esquema de una radio monolítica, ¿no?, de una cultura de élite donde nada más se oyen conciertos de música europea y empieza a haber una programación diferente, ¿no? Y de ahí también surge la idea con Raúl y digo, bueno, es que como la federación se tuvo ese espacio y la tolerancia de las entonces autoridades que permitieron esa emisión. Y pues era un espacio muy escuchado, muy unido entre la propia comunidad universitaria y el entorno de la sociedad, porque me extrañó que hoy se encuentre permeando en la universidad un concepto de externos e internos, ¿no? Y yo pregunté, bueno, ¿quiénes son los universitarios externos? Los que están en nómina y los que venimos, por lo que tú dijiste, ¿no?, lo que hemos formado parte de esta universidad. Ese es un marco y qué mejor hablar ahorita con el director, porque se viene en Radio Universidad de una crisis muy complicada, primero por las huelgas de 1900, perdón, 2020, que se van los trabajadores en su legítimo derecho a la huelga, se prolonga y viene la pandemia. Y ahí habría que decirlo también que Miguel Ángel Vázquez de la Rosa pues llegó a operar y ahí traían la programación. Lo acusaban de que era una radio rocola, porque se encadenó con Radio Educación, que apoya, pero él como director, pues estuvo, ¿no?, al frente, porque todo mundo se ausentó, como lo estamos todavía viviendo las secuelas de la pandemia. Y bueno, viene el relevo y le toca empezar otra vez a abrir las puertas aquí al director Milo, que bueno, pues encuentra una situación, pues, después de dos años que cierran la casa, pues no vas a encontrar todo, digamos, sin deterioro, ¿no? Y ahorita también es el contexto que se encuentra Radio Universidad. Sin duda. Sí, la verdad es que recordando todos esos tiempos en que creamos el programa, sí, realmente es el programa de los estudiantes, de que lo generó la Federación Estudiantil a partir de 71, y un poco, no un poco, sino mucho también en el contexto de lo que estábamos en ese momento intentando, que era conseguir la autonomía de la UAPGO. Pero de ahí se derivó a lo que tú comentas, a un espacio totalmente abierto, y donde también incluso a veces iban compañeros, bueno, en la época en que yo estuve, que inició el programa, después ya se abrió más, a eso hay que reconocerlo en el tiempo que maneja, de 73 que maneja Miguel Ángel. Pero ya desde el principio, iban compañeros a exponer sus temas, conflictos que había en algunos lugares, pero realmente sí, Radio Universidad tiene toda una historia. Pero, Milo, por favor, ¿por dónde empezamos contigo? Bueno, de entrada tienes poco tiempo de ser director. En efecto. ¿Qué? ¿Cuatro meses? Pues a partir de junio, principios de junio para acá, ¿no? Junio, junio, julio, agosto, sí. Cuatro meses. ¿Y cómo te sientes para empezar? Pues primero que nada, pues es un orgullo estar con dos personalidades como ustedes, tan conocedoras de la vida universitaria, de Radio Universidad en específico también, de los medios de comunicación. Y pues yo me siento muy halagado de regresar a mi alma mater. Soy egresado también de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de la Facultad de Derecho. Y pues muy entusiasmado, ¿no? Muy entusiasmado, por una parte, para poder integrarme a esta nueva administración y también, pues, entregar buenos resultados, ¿no? No nos tocó una época tan buena, pero, pues, creo que las adversidades son algo normal, ¿no? Y hay que afrontarlas, hay que afrontarlas y hay que, este, pues, entregar las mejores, los mejores resultados. Y en ese contexto, ¿cómo ubicas tú toda la historia de Radio Universidad? Es decir, ¿cómo la, la reflejarías en este momento? Pues, ha sido un referente universitario desde los inicios. Por supuesto que no me tocó, pero he revisado, este, lo más que he podido, documentos y demás. Y creo que siempre ha sido un referente para la, para la universidad. En distintos momentos, como ya lo mencionó, el maestro Miguel Ángel también. Y, pues, creo que, en cada momento hay, hay, hay distintas etapas y creo que esta etapa es para consolidar esta, este medio de comunicación. De esas etapas, comentábamos, diríamos que atrás de cámaras, comentábamos que estás haciendo toda una recopilación precisamente de, de narrativas, de participaciones, de historias. ¿Qué nos podrías adelantar de ello? Bueno, indudablemente que, en cada una de las, de las etapas ha habido actores, ha habido, este, pues, momentos difíciles, momentos alegres, por supuesto. Y creo que ahora vamos a, a seguir trabajando, vamos a, a impulsar el, el trabajo que, que nos, que nos ha encomendado el rector y, este, y pues sacar lo más posible adelante esta, 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 esta nueva etapa de Radio Universidad. Hoy hay un evento especial de celebración, diríamos, de, bueno, de, de inicio de actividades. Como parte de, o en el marco del quincuagésimo octavo aniversario de Radio Universidad, estamos trabajando toda esta semana, más que con festejos, festejamos trabajando. Tenemos una serie de talleres que se han programado de lunes a viernes, del lunes tres al viernes siete, y, este, pues, por supuesto, con invitados especiales también en, en nuestras cabinas de, de, de radio. Y, ¿sobre qué son esos talleres? Ese taller, en el que estamos ahorita participando junto con el personal de Radio Universidad, va a atender asuntos como gestión, producción, realización de proyectos radiofónicos, construcción de barras programáticas, la organización de fonoteca, streaming, radiodifusión, técnicas de microfoneo, locución, y algunos otros temas más. Esperemos que esto sea parte del inicio de una nueva etapa. Sabemos que el, el personal es, este, tiene experiencia suficiente, pero nunca está, además, el, el poder actualizar los, este, los conocimientos, y, ¿por qué no decirlo? Seguir o continuar con este proceso de manera ya cotidiana. No, es que, además, la formación es la formación, esa, nunca, nunca terminan, nunca terminas de aprender. Miguel Ángel, de los actores que recuerdas que fue, que han pasado por Radio Universidad. Fíjate que, que es importante mencionar una cuestión que fue una situación nunca antes vista, incluso a nivel nacional, el papel que juega la radio en el 2006, en este gran conflicto social, en esta irrupción, o podríamos llamarla, en este acto de rebeldía de la sociedad, cuando se plantea, pues esta, la salida de Ulises Ruiz, todo lo que siguió. Y esto lo digo porque Radio Universidad, como dices, de los actores anteriores, había gente del PRI, Justino Martínez Luna, pues que era incluso un connotado PRIista, dirigente, además, creo que llegó a ser diputado en aquellos años, y ahí se convivía, en ese momento, cuando está precisamente ese contexto de la guerra sucia, de la construcción de los sindicatos independientes con otros personajes como Rafael Gasga, que hay que recordarlo y reconocer su trayectoria, Geraldo Estrado, otro presidente de la Federación Estudiantil Guadalupe Millán, Guadalupe Millán, sí, claro, también está Jaime Mayoral, Jaime Mayoral, de esa época también unicefo de Urbieta, que se va a la lucha armada, porque hay que decirlo y hablar las cosas como son, y entonces aquí, Radio Universidad, y en ese entonces que tenía la frecuencia AM, que era más generosa, en el sentido de por las montañas, hoy solamente es frecuencia FM, pero hablando de estos personajes, está René, que era también un operador, está Jesús Cabrera como director de aquellos años, en fin, era un equipo muy compacto, muy sólido, pero se tenía ese concepto de difusión cultural, muy acartonado, donde no cabía lo que es nuestra cultura, pero habría que recordar en qué México vivíamos, un México de silencio, era extraño escuchar un corrido, era extrañísimo escuchar unas cuestiones que hoy se reconoce, que llevamos la canción de protesta allá a Radio Universidad, que eran discos prohibidos además, sí, está prohibidísimo, Mercedes Sosa, o La Trova, que todo el mundo se enamora de poetas como León Felipe, la poesía de la India, porque no es hindú, es otra cosa, en fin, fue una ruptura muy interesante, Rebúl, que tú marcaste ese momento de abrir ese espacio, y ahora le toca aquí a Milo bailar con la más fea, ¿no? Pues sí, grandes retos, ¿no? Sí, sí, sobre todo, que se cae la antena, eso fue precisamente, bueno, por si algo faltaba, por si algo faltaba, sucede, un accidente, ¿no? Un accidente, fue una, así lo llamaríamos, el hecho de por qué se, de que se cae, estaban haciendo ahí alguna remodelación, entiendo, en algún tequio, una cosa así, una limpieza, un trabajo de limpieza, y lamentablemente, eso fue un mes antes de que un servidor llegara, se rompe uno de los tensores, se cae la antena, trabajábamos con cerca de dos mil, bueno, trabajaban con cerca de dos mil quinientos watts de potencia, ahorita estamos reducidos a quinientos, pero con el ánimo de que, pues, se están realizando trabajos por parte del señor rector, y se están haciendo las gestiones para poder restaurar, por lo menos, de como estaba, o si se puede mejorar, pues, él lo ha mencionado que buscará las formas, pero pues sí, fue algo lamentable que, con lo que nos nos encontramos, bajó obviamente el nivel de, de capacidad, diríamos, de potencia, de potencia, yo me acuerdo, te acuerdas que Radio Universidad donde estuvo, la primera, la primera, diríamos cuando se crea, estaba en edificio central, en la parte de, bueno, entrabas al segundo, al patio principal, en el segundo piso, en el primer piso, porque es un piso, y luego dabas un, un quiebre a la izquierda, quiebre a la izquierda, y salías por el corredor, e incluso parte del corredor, eran los estudios, ¿Así es? Sí, sí, ahí se, Dicen que era un espacio muy moderno, era muy reducido, era, haz de cuenta, el corredor, y una oficina, en donde estaban todos los equipos, y la cabina de transmisión, pues prácticamente estaba al aire libre, ¿Así? Sí, 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 así está, con una, bueno, eso es lo que a mí me tocó todavía, que ya estoy hablando de 71, ya varios años después, este, de que se había creado, Radio Universidad, pero, pero sí, ahí fueron las primeras instalaciones, ¿No? Así es, y digo, mucho en el contexto, veníamos de las radionovelas, hay que recordar que la televisión, creo que llegó aquí a Oaxaca, en el 1969, ¿No? Y, y entonces, pues era, una, un mundo mágico, ¿No? La radio era algo, y sobre todo, Radio Universidad, ¿No? Pero lo que mencionaban de la, de la caída de la antena, por ejemplo, surgió el mito de que la había mandado tirar el gobernador, que entró a la universidad, ese día que se hace el megatequio, y yo puedo señalar, quien es, de alguna manera responsable, es el exdirector de la facultad de medicina, este, Navarro, porque le urgía que limpiaran, hay una parte desmontada, lo que yo decía al principio, que desde, dos años antes, pues ya había quedado, eso prácticamente abandonado, entonces, pide que entre un trascabo, entra, levanta la hierba, jala el trascabo, un tensor, y terminando una entrevista muy breve, del, del gobernador, el rector, que hace por, Miguel Ángel, Vázquez de la Rosa, el, el, el director, el director, yo estaba allí con él, y resulta que, jalan el tensor, se viene abajo la antena, y surge el mito, que la mandaron tirar, porque ahí estaba, Manuel Vera Salinas, a quien le, lo responsabilizan también, creo que es el, representante, no, tiene un cargo ahí en la cuestión, comisionado, no, de la, del, del, de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces, ahí también estaba el maestro Francisco Martínez Nere, y dije, bueno, la vida cambia, no, quien fue acusado de organizar las caravanas de la muerte, con el rector, que le toca defender la universidad, y hay que recordar, que ese 2 de noviembre del 2006, que se plantea, de que querían tomar por asalto la universidad, lo que quería el gobierno en aquellos años, las fuerzas federales, era silenciar la universidad, pero como se meten con la universidad, ahora sí, los universitarios de ayer, de hoy, y no en ese concepto chato, de los externos internos, de los que están en nómina, y de los que no estamos, pues sale el pueblo en más a defenderlo, que la, también la, llamarle, la, el imaginario popular, le llaman la victoria del 12 de noviembre, ¿no? es un tema, muy particular, que yo creo que, nos hace falta revisar, el papel de la radio, en esa revuelta popular, que se da en Oaxaca, en ese año. Cierto, en ese y en otras, muchas otras acciones, en donde Radio Universidad, ha sido, como tú bien lo comentas, y yo estoy totalmente de acuerdo, un, un actor disonante, por decirlo de alguna manera, porque es cierto, en aquella época, de, cuando surge Radio Universidad, y empiezan a surgir, estos programas, con características, jurídicos sociales, de, de, de protesta social, porque eso era, pues sí es cierto, lo que más se oía, hasta entonces, era, un programa, que tenía la XAX, donde hablaban, para dedicarle canciones, a las novias, ¿no? Con este, Chucho, había un locutor, muy famoso, en aquella época, Jesús Espinoza, este, que tenía su programa, en las tardes, de cinco a siete, donde te, lo único que se hablaba, y yo quiero dedicarle, a fulanita de tal, este, mi corazón canta, con Enrique Guzmán, y órale, Manay le ponía, la canción, ¿no? Este, o melodía de amor, con los rebeldes del rock, de aquí, era, era otro, era otro mundo, otro mundo, Pepe Anán, en ese entonces, en la radio, con el, el programa de los Beatles, ¿sí? Que ahí estoy viendo, una taza de, precisamente de esa foto, icónica, ¿no? Que están, atravesando los Beatles, la calle, donde grababan sus, lo saben, sus estudios, sus estudios, y era, los programas de Calimán, muy escuchados, ¿no? Sí, eso siempre, la tremenda corte, la tremenda corte, y, y este, el ahí que se va, era muy famoso, y yo pensé, que a eso te referías, que en Otoñas, tan cotorras, creo que era el programa de, que iban ahí a cantar, muy, muy interesante, el mundo, y era la radio, la radio, porque aquí en Oaxaca, como digo, no estaba la televisión, y fue un, y cuando llegó la televisión, pues fue un paulatino, fue progresivo, que se fue cambiando, pero por eso la radio, era importantísima, y por eso decía yo, que el director aquí, Milo, le tocó bailar, con la más fea, le encuentras sin antena, creo que todavía ni la pagan, no, 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 ya está pasando, ya, ah, qué bueno, pero hace falta, este, ¿no? Y lo que he notado, fíjate, que este, que ha ido como, seis, ocho veces, el rector, Cristian Carreño López, y bueno, me parece que, que ha sido algo interesante, ¿no? Sí, definitivamente, ha mostrado, bastante interés, en poder, este, pues, reconstruir, esta, estas instalaciones, que, pues, por distintas circunstancias, han estado abandonadas, este, por la pandemia, por, por otras, otras cuestiones, pero ahí va, ahí va, yo creo que, por lo menos va, cada dos días, o cada, un día sí, un día no, va a supervisar, personalmente, los avances, y pues, tenemos ahí, algunos proyectos, inclusive, el, el que participe, la escuela de, este, artes plásticas, en, pintar ahí, algunos murales, ¿no? Alguna colaboración ahí, hay cosas muy importantes, que se, que se vienen para Radio Universidad. ¿Qué proyectos nuevos, de difusión, tienes, Maylo? Pues, porque cada director, que llega, le impone su, su estilo, ¿no? Entonces, su sello. Sí, definitivamente, estamos trabajando, con el equipo, de Radio Universidad, para, este, actualizar, la, la programación, las barras programáticas, y, este, hay planes muy, muy, muy importantes, que esperemos, que en el transcurso de esta semana, en el marco del, del 58 aniversario, podamos ya, este, darlos a conocer. Nuevos programas. Nuevos programas, así es. Abierto. Como dice, Miguel Ángel, Nueva, los tiempos difíciles, están tocando, porque además, vienen buenos, buenos tiempos. En general, Radio Universidad, fíjate, creo que es la más antigua, en este momento, de la radio, en Oaxaca. No, 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 está la X, AX, que es la más antigua, que esa surge, cuando el asunto, precisamente, de, de hace, vía de la posguerra, porque se siembran radios, por razones militares, y surge como una radio del gobierno, que luego se la dan a la familia Márquez, ¿no? Márquez. Sí, sí, esa es la más antigua, en Oaxaca, creo. Cierto, sí, pero bueno. Después, creo que sigue la OA. Oye, y en este contexto, de la difusión, eh, televisión, ¿no piensan hacer? Pues está el proyecto, el, el, el rector quiere, porque bueno, TV UNAM, que tiene un papel, así es, muy importante. Radio y televisión. De radio y televisión. Es correcto. Pues primero, vámonos paso por paso, primero queremos consolidar una etapa, restaurar el, el, la emisión de radio, eh, en una, con una buena calidad, y sí, por supuesto, trabajar en televisión, ¿no? Pero, vámonos paso a paso, y pues, poco a poco, redes sociales. Redes sociales las tenemos. Sí, las tienen, ¿no? las tenemos. darles más. Sí, de hecho, este, ahorita estamos trabajando con un nuevo proyecto, con la Defensoría de Derechos Humanos, este, con el tribunal también, eh, tenemos la, la intención también ya de, de, de trabajar sobre medios alternos, es decir, una, una nueva gama más abierta, pero también, eh, más incluyente con, con toda la sociedad, no solamente con la universitaria, sino con el público en general también. Vi que, que se firmó un convenio con, con el municipio, pero ese es para otras actividades. Sí, así es. No, no tiene que ver con difusión. Con, bueno, con radio no. Con radio no, con radio no. Muy bien, pues este es Radio, Radio Universidad, 58 aniversario, nos sentimos orgullosos. Sí, Miguel Ángel. Sí, y antes de cerrar, a una situación muy delicada y grave, es de que le han negado la regularización de sus permisos a Radio Universidad. Esto porque, obviamente, después del 2006, en el 2015, se inicia el trámite para que se dé, digamos, la, el marco legal, ¿no? Y entonces, se van de IFETEL, que es el Instituto Federal de, Radio Comunicaciones, y se lo niega. Y ahorita Radio Universidad está trabajando sin permiso, eso es una radio pirata. Y lo digo porque yo creo que el gobierno federal debe regularizar esa situación, y debe, somos el penúltimo estado, en utilizar internet a nivel nacional, y teléfonos móviles inteligentes también, el penúltimo, después de Chiapas y nosotros, la radio es fundamental, creo que el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel, debe rescatar esta radio, debe aportarle recursos, debe devolverle la, 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 la señal AM, y potenciar, ¿no? Es fundamental, y darle los permisos, porque está acotada, ¿y por qué la acotaron en ese año 2015, 2016, por la masacre de Nochislac? Pero ya no nos alcanza el tiempo para explicar. Si me lo permite, muy breve, nada más. No, sí, por favor. Muy breve, nada más. Pedimos al productor, que nos den dos minutos más. Iniciamos, una de las primeras acciones que, que, que pidió la nueva administración, fue regularizar esa señal. Junto con la, con la oficina del abogado general, ya comenzamos a hacer el trámite, pero como se tiene que hacer un año, anticipadamente, ya comenzamos a, a este, a solicitar, que se nos incluya para el próximo año, y poder cumplir con, con esta normatividad, porque se considera que es algo sumamente importante. No, sin duda, es decir, como tú lo dices, ahorita. Sí. Es radio pirata. Digo, perdón, clandestina. Se oye feo. Se oye clandestina. Mejor clandestina. Sí, se oye feo, se oye. Mejor pirata no. Clandestina, sí, sí, sin duda. Y bueno, además, en ese contexto, en los próximos días va a andar por acá el presidente de la república. Claro. Ahí hay una buena oportunidad, y entiendo que ya en algún momento, te dialogó con, el rector, con el presidente, pero sería una buena oportunidad, para que también, entre todos los planteamientos, que seguramente están pendientes, porque, pues, la universidad es una institución que tiene evidentemente vínculos con el Estado, es decir, el hecho de la autonomía no es una extraterritorialidad, ni una ínsula en un Estado. Ahí está la relación institucional, pues valdría la pena que fuera uno de los temas que se le tratara al presidente, ¿no? Claro. Por eso lo mencioné, ¿no? Que sea que, internos y externos, y toda la comunidad, no solamente universitaria, pedir que se dignifique a esta estación, con mejor equipo, y que sea una señal que abarque todo el Estado. Y la única manera es a M, recuperar esa frecuencia, porque además juega un papel de conocimiento también, y de diversión y cultura, muy importante, y que se transmitiera a las 24 horas, en fin, pero para eso se requiere lo que no haya, dinero, y presupuesto. Recursos, porque la voluntad le existe, yo te felicito, Maylo, Tienes un gran reto, te sacaste la rifa del tigre, porque ahorita en esas condiciones está muy complicado poder salir adelante, pero lo van a lograr, lo van a lograr, son nuestros mejores deseos, felicidades, hoy 4 de octubre, felicidades a Radio Universidad, Miguel Ángel, un mensaje final. Pues el mensaje es respaldar a Radio Universidad, que ha sido una radio icónica, emblemática, por el papel subversivo que le ha tocado jugar, y no puede morir de inanicio. Yo creo que aquí las autoridades deben intervenir, y rescatarla con un presupuesto especial, y la Cámara de Diputados, que es la que le mete lana a los presupuestos, que específicamente destine un presupuesto especial, para Radio Universidad, y que sea una potencia que abarque a todo el Estado. Perfecto. Mensaje final, Maylo. Solamente agradecerle a usted, don Raúl, a don Miguel Ángel, a todo el auditorio, que nos acompaña, y pues decirles que hay radio para rato, queremos hacer crecer esta estación, por supuesto que también la audiencia, y estamos en la mejor disposición de seguir haciéndolo, el tiempo que nos lo permita. Perfecto. Amigas, amigos, buenas tardes, esto fue Sin Censura, gracias Maylo Gómez, gracias Miguel Ángel Schultz, estamos, estamos pronto nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.